Vuelve a disfrutar de las pláticas que tuvo Laura en la semana Tuviste algo que ver con Alejandra Guzmán Y de los polémicos casos Que había tenido relaciones con mi mamá Laura Maratón, Laura sin censura Este sábado, 6 de la mañana y 9 de la noche En exclusiva por Unicable